Bien, estimados colegas, mi nombre es Javier Martínez. Damos inicio a la sesión del seminario. Esta primera sesión va a ser una sesión gratuita que va a estar colocada en YouTube y se les va a suministrar el enlace a cada uno de ustedes los que van a comenzar. Les recuerdo los que van a comenzar a ver las sesiones restantes. Les recuerdo que este seminario está compuesto por cinco sesiones y vamos a cubrir los puntos más importantes de HTML5 para poder abordar proyectos el año entrante de más envergadura. Tenemos que comenzar entonces con las bases. Yo, como ustedes me conocen, ya Javier Martínez de Video-Tutoriales.net y JavierMartínez.net Soy muy poco amigo de las diapositivas y de la teoría sino de la parte práctica. Pero bueno, en este momento vamos a dar inicio a lo que es la parte teórica que se supone que muchas personas en esta fecha deben conocer algo de HTML5. Les recuerdo que las personas que no pueden asistir a este seminario, a estos seminarios, este grupo de seminarios se les va a grabar para hacerse llegar a su buzón de correo. En este momento tenemos cerca de 50 usuarios que son lo que yo he llamado suscriptores premium que les incluye este seminario. Y bueno, entonces la sala tiene capacidad para 100 personas y entonces quedarían 50 cupos que es lo que vamos a ofertar en un día, 24 horas quizás después que este primera sesión gratuita del seminario de curso de HTML5 esté colgado en YouTube. Muy bien, entonces vamos a comenzar sobre lo que necesitas conocer simplemente HTML4 y una versión previa cuál software vas a usar y en este caso vamos a usar el webmatrix de Microsoft qué hardware vas a precisar aquí te podría decir lo más básico un PC con unas prestaciones medias con su monitor su disco duro, etc. y bueno en cuanto a la breve historia de HTML5 HTML5 comenzó a darse a conocer en el 2008 y aunque no es un estándar ahorita en estos momentos en todos los navegadores el que se ha quedado retrasado por decirlo así ha sido en cuanto a las versiones Windows, Internet Explorer y Safari pero Safari en la plataforma Macintosh en la plataforma de Mac si ha avanzado en cuanto a HTML5 incluso se dice que Firefox Opera y Google Chrome fueron los promotores de HTML5 ahorita en estos momentos en el 2014 HTML5 ya se está convirtiendo en un estándar pero todavía hay cosas que reconocer ya que todos los navegadores no son compatibles con todas las características muy bien entonces vamos a pasar a la segunda diapositiva las etiquetas semánticas son etiquetas que le dan sentido al código HTML a la vez acá vamos a analizar los elementos que han sido añadidos elementos que han cambiado y elementos que han quedado obsoletos o descontinuados entonces las etiquetas semánticas en este caso header footer ok son etiquetas que a mi modo de ver las cosas le dan un mayor sentido al código HTML el header sería como el encabezado ok el nav la parte de navegar en los menú en la parte donde hay links donde hay enlaces ok article section ok se entienden esas etiquetas esas son las etiquetas que han sido añadidas y son las que vamos a prestarle más atención en el trayecto vamos a ver cuáles elementos han cambiado y cuáles elementos han quedado obsoletos o descontinuados entonces nuestra primera etiqueta es doctype que ha sido simplificada enormemente mire bien nada más coloca el símbolo de exclamación dentro de los mayor que y menor que colocas doctype puede ser de mayúscula en minúscula y lo sigue HTML aquí si nos vamos al Dreamweaver podemos ver el Dreamweaver CS5 que tengo instalado en esta partición puedes darte cuenta todo lo que se ahorró el Doctype toda esta parte de acá si entonces toda esta parte ahora queda reducida lógicamente aquí hay unas etiquetas que vamos a ver dentro de poco en el web matrix antes de seguir vamos a irnos acá a la parte de Microsoft donde puedes descargar el web matrix www.microsoft.com slash web slash web matrix le das a free download y vas a descargar tu copia de web matrix que sirve entre otros lenguajes para visual studio php html5 drupal chavescript entre los que puedo reconocer por acá css3 joomla asp.net y por acá jQuery creo que es el símbolo este muy bien entonces es una herramienta muy versátil es una herramienta gratuita liviana y que nos va a servir para realizar nuestro curso de html5 muy bien entonces descargando e instalando asumiendo que vas a instalarlo y que lo vas a tener listo vamos a seguir un poquito aquí con las diapositivas ya vimos lo que era el doctype y como ha sido simplificado los elementos estructurales header no confundir con head hgroup para agrupar varios en este caso yo lo utilizo para agrupar dentro de varios artículos algunos header footer sirve para el pie de página article describe un artículo section una sección global que puede estar compuesta con varios artículos aside sería la parte de la derecha donde va la la parte de la derecha o la parte de la izquierda dependiendo de tu diseño donde iría la barra de navegación y el nav donde van a ir por lo general la parte de los menúes y los enlaces ok entonces vamos a ver el header y el hgroup el header es comúnmente el primer elemento de la página se amplía usando el hgroup el header puede tener secciones y vamos con el primer ejemplo práctico usando el web matrix 3 vamos entonces a darle uso al web matrix 3 vamos aquí al web matrix abrimos nuevo sitio vacío aquí lo tenemos aquí tengo un empty site 2 vamos a ver algo si tengo por acá un sitio ya creado vamos a verlo nuevo sitio vacío así empty site le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar curso html5 sesión 1 esto es nada más para que te des cuenta de lo sencillo que es utilizar el web matrix te dice que el sitio siguiente se ha iniciado correctamente curso html5 sesión 1 voy a hacer un ajuste acá con el navegador firefox bien luego vamos entonces y nos vamos a este botoncito nuevo y le colocamos un nuevo archivo aquí vamos a ver una cantidad de plantillas donde vemos html5 css ok javascript un paquete json json typescript coffee script ok una serie de tecnologías como spx para csharp es un editor bastante versátil css con less php incluso ok archivo texto una clase en csharp clase en visual basic un script sql es decir muy completo vamos a utilizar aquí en este curso html y css en este caso vamos a colocarle aquí index que sería nuestra página principal index y vamos a ver que nos crea miren acá ve que nos crea automáticamente ve la jerarquía nos crea el documento doc type html luego vemos una etiqueta que se ha añadido con respecto a la otra etiqueta acá el html xmlns aquí html lang igual en quiere decir que el lenguaje es en inglés por defecto lo puedo cambiar a español el metasharset ve que también mejoró antes colocamos el meta y toda esta parte pero ahora es el metasharset utf8 así así entonces tenemos el título donde vamos a colocar acá primera web en html5 y bueno el body donde vamos a ir colocando todas las etiquetas si vamos a ver una página por acá que tengo de muestra que es la de nuestro curso de librería digital donde te vas a dar cuenta acá esta página está 100% funcional y está subida ya al servidor javier martínez.net cursos respaldo entonces mira aquí en la parte de arriba iría el header esta es la parte sería del nap acá la parte esta es la de la site esto sería una sección con un article ok al igual que aquí varias secciones con varios articles acá también pudiéramos colocar otro site si entonces y esta para la parte final en la administrativa la parte del footer pero en la parte del header por lo general va lo que es en la información del logotipo y quizás una imagen para identificar la página entonces eso es lo que iría aquí en el header nosotros para poder darle a esto un estilo que se puede entender bien tenemos que trabajar con hojas de estilo encascada por los momentos en esta primera sesión no vamos a trabajar con hojas de estilo encascada si lo vamos a ver en la segunda sesión pero me gustaría continuar aquí con la parte de el header y el hgroup header y footer pueden haber más de un header por página el footer se usa para colocar información quien hizo el sitio dirección del autor correo etc incluso el footer lo podemos utilizar también en un artículo para colocar quien lo hizo quien hizo ese artículo el article define una sección de la página como un artículo en teoría puede contener posts de un foro posts de un blog artículo misceláneo cualquier otro comentario el section divide una página en áreas divide un artículo en secciones acá habíamos puesto un segundo ejemplo usando el notepad plus plus pero estamos utilizando el web matrix 3 de microsoft el aside como ya te dije contiene la sección donde irían las barras de navegación sidebars o menúes incluye las etiquetas nav y nav usado para marcar secciones de navegación se creó con la idea de colocarlo en las secciones donde hay mayor cantidad de enlaces y organizarlos entonces esta es nuestra parte práctica 7 out ya no sigo con la parte teórica quise decir no la parte práctica vamos a pasar a la parte práctica entonces como tal entonces ve acá dentro del body yo voy a colocar los header ok irían los header vamos a tratar de guiarnos por lo que vemos acá este sería el header vamos a cerrar aquí el dreamweaver y acá regresamos al editor acá en el header vamos a a escribir en unas etiquetas h1 puede ser etiquetas h1 tu librería virtual tu librería virtual ok entonces ese es nuestro header trata de separarlo acá header no lo confundas con el head ok que donde va el título y donde vamos a colocar acá la parte de las hojas de estilo bien si guardamos el documento en estos momentos control s y nos vamos a ejecutar lo podemos ver en internet explorer firefox opera safari google chrome y hasta en windows phones 7 vamos a verlo en google chrome y luego lo vemos en que lo tenemos tu librería virtual si si vemos el código fuente eso era el código fuente aquí de la página lo vemos que lo que hemos hecho es colocarle un header tu librería virtual pero también muestra aquí el título primera web en html5 así también podemos ejecutarlo para que se vea en firefox son los dos navegadores que vamos a estar utilizando primera web en html5 tu librería virtual bien entonces vamos a cerrar aquí estamos tenemos abierta la parte del seminario y entonces ve lo que vamos a realizar si nos guiamos por la parte que sigue a continuación iría la parte del nav ok y recuérdate que cuando estamos programando este tipo de menús utilizamos listas entonces bueno vamos a colocar acá una etiqueta nav y dentro de la etiqueta nav colocamos unos ul y dentro de los ul unos li que son los list items si vamos a colocar lo mejor acá pegadito así y vamos a suponer que vamos a realizar un prototipo en lo que es este esta serie de seminarios de lo que esta página que tenemos ya lista aquí inicio quienes somos servicios nuestros libros y contacto inicio quienes somos servicios nuestros libros y por último creo que contacto aquí tenemos el nav control s para guardar si no vamos acá y corremos en el google chrome vamos a ver tu librería virtual inicio quienes somos servicios nuestros libros y contacto obviamente con los estilos esto se va a ver como lo vemos acá si en forma de barra eso lo veremos en la segunda sesión ahora dentro de el mismo ejercicio vienen las sección sección puede haber más de una sección ok dentro de la sección voy a colocar un artículo artículo dentro del artículo voy a tomarlo ahorita como referencia para colocar información allí dentro me voy acá y coloco ahora el aside que sería la barra lateral y en el aside lo que voy a colocar es un h5 por ejemplo un h3 sería mejor y colocamos aquí barra lateral vamos a hacer guiándonos por acá por la librería digital nuestros libros y acá abajo colocamos listado de libros guardamos y vamos a refrescar en el navegador aquí tenemos nuestros libros listado de libros nuevamente te repito que para que esto pueda quedar al lado tenemos que utilizar CSS continuamos pero ya vas viendo cuál es la estructura el orden en que debemos ir codificando esto tiene un orden antes quizás éramos un poquito más desorganizados ahora si tenemos un patrón podemos tener un bosquejo mental y podemos ir organizando poco a poco con las nuevas etiquetas por último vamos a colocar el footer que sería la parte del pie de página y nos vamos acá a la librería digital vamos al footer acá aquí aquí está fuente cambiarla y hacemos lo siguiente vamos a copiarnos todo esto para la parte del footer pegamos control S y vamos a refrescar esta sería la parte del footer pero vamos a separar un poquito lo que vamos a hacer es colocar esto dentro de párrafos p y p está dentro del párrafo el footer vamos y refrescamos y ahí bajo aquí me quedó un símbolo de más grabé entonces aquí tenemos ya cibernauta lo que es el header lo que es el nav junto con las opciones del menú tenemos el section el article tenemos el aside y tenemos el footer que son las etiquetas que más vamos a utilizar en lo que es la nueva semántica la nueva las nuevas etiquetas que se utilicen en html5 es decir organizar el código de una mejor manera por último dentro del article vamos a colocar acá por ejemplo si queremos colocar aquí curso de cake php nos vamos acá y aquí dentro del article voy a colocar por ejemplo h1 curso de cake php me me acepta aquí un header para organizarlo mejor dentro del header coloco coloco ctrl x curso de cake php vamos a bajar aquí el header así queda mejor aquí aquí iría el contenido un párrafo contenido descriptivo del curso de cake php y voy a colocar también un footer acá dentro del footer coloco un artículo creado por javier martínez por ejemplo vamos a bajar acá el footer si te das cuenta dentro de un section tenemos un article tenemos un header tenemos un párrafo tenemos un footer y podemos tener varias sections guardamos acá vamos a refrescar aquí aquí tenemos curso de cake php contenido descriptivo del curso de cake php artículo creado por javier martínez muy bien entonces vamos a replicar esta parte de cada section unas dos veces más y colocaríamos los otros dos cursos curso de send framework y curso de javascript vamos a copiarlo de aquí directamente me damos igual y curso de javascript javascript control c javascript control c javascript ctrl c ctrl c y vamos a refrescar en el navegador aquí tenemos tenemos, curso de CakePHP, curso de Send Framework, curso de Javascript, nuestros libros, listado de libros y el pie de páginas. Entonces, cibernauta, con esto ya tú te habrás podido dar cuenta de cómo podemos utilizar las nuevas etiquetas HTML, las que más vamos a usar durante estas sesiones del seminario y te das cuenta que el código está con la intención de hacerlo adaptable en proyectos que vamos a realizar posteriormente. Ya luego del próximo mes, trabajaríamos con Bootstrap. Vamos a trabajar con este framework Bootstrap, pero antes tenemos que entender el código HTML5 y por los momentos en esta sesión de trabajo que hemos visto poca teoría, pero me imagino que ya los colegas que están apuntados acá tienen cierto nivel, podemos entendernos directamente explicando lo que es nuevo. Obviamente vamos a utilizar DIVs, vamos a utilizar IDs, clases, todo eso, ¿verdad? Pero estamos viendo en este momento la estructura, lo que va a ser la estructura de nuestro primer ejercicio. Ya luego veremos la parte que tiene que ver con formularios, veremos la parte de geolocalización, audio, multimedia, video, una serie de características que vamos a ver aquí en el curso que estamos promocionando. Acá en estos momentos estamos promocionando entonces el seminario en línea de HTML5 y Webmatrix. Comienzan nuestros seminarios en línea, aquí tengo en cuatro sesiones de una a dos horas cada semana durante noviembre 2014. Es un curso 100% práctico, las sesiones, seminario práctico HTML5 usando la herramienta Webmatrix. Y bueno, los suscriptores full tienen acceso, el primero de estos seminarios que es este que estoy creando en estos momentos y esta va a ser la primera serie de los seminarios que vamos a ver, seminarios en línea, donde como ya te dije, la persona que no pueda asistir se le graba el seminario y se le entrega. Entonces, acá algo que es importante es que las conferencias son de un máximo de 100 participantes más un moderador. Y tenemos 50 cupos ya apartados para los suscriptores full y solo contamos con 50 cupos. Entonces aquí tienes algunos de los elementos a tratar en los seminarios semanales, examinar las nuevas etiquetas HTML5 que permitan maquetar un sitio, eso ya comenzamos en ello. Formularios y sus mejoras, uso de audio y video en HTML5, almacenamiento local, geolocalización y excelente punto de inicio para desarrollar frontends avanzados, solo 50 cupos y los que no pueden asistir a las sesiones en vivo se grabarán para su posterior envío. El seminario HTML5 es de 4 semanas y el cupo es de 37 dólares, apuntándose por Paypal. Debido a lo económico de este monto, solo se va a aceptar Paypal, no se va a aceptar transferencias bancarias a la cuenta de España ni a Western Union. ¿Ok? Entonces me disculpan los amigos de Western Union, pero el seminario es de 4 semanas y 37 dólares. Dando entonces a entender que faltan en estos momentos al grabar el primero de los seminarios, 4 días, 21 horas. Vamos a finalizar entonces, aquí estamos en estos momentos, ya tardecita en la madrugada, del día miércoles 5 y vamos a dar oportunidad hasta el domingo a la medianoche. Para entonces comenzar o el martes o el sábado, nuestro segundo seminario. Vamos a consultar con los colegas, ¿sí? O el martes o el sábado. De todas maneras, el próximo seminario sería, en caso de que fuera el martes próximo, el martes 11, lo podríamos ver 11, 18, 25 y 2, o pudiéramos ver 11, 15, 18 y 25. Todo esto lo cuadramos, ¿ok? Dependiendo del tiempo que tengan ustedes y el tiempo del que disponga yo. Pero, si se pasa para diciembre, no hay ningún problema. Acá en el calendario podemos ver que si lo tomamos todos los sábados y comenzamos el 15, veríamos entonces 15, 22, 29 y 6. ¿Ok? Entonces ya todavía el 6 de diciembre es un día laborable todavía. Allí te dejo para que analices esta propuesta. Con esta propuesta entonces me despido, recordándote que son 50 cupos que están disponibles para este seminario. Te mando un abrazo, Cibernauta. Soy Javier Martínez y nos vemos en otra oportunidad. Hasta entonces.